Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos en la central del cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Pedro Sula. En breves minutos vamos a dar cómo estará el clima en la zona norte y además unas recomendaciones, sobre todo con las luces navideñas, ya que se aproxima lo que es la Navidad. Pero antes déjeme informarle que en horas de la tarde o hace unos minutos se han registrado dos accidentes viales en la ciudad de San Pedro Sula. El primero en el barrio Los Andes. Lamentablemente un motociclista fue embestido por el conductor de un vehículo dejándolo gravemente herido. Fue atendido y trasladado a un centro asistencial de esta ciudad. También la motocicleta quedó completamente destruida. También en la 9 avenida de la Colonia Moderna, el conductor de un vehículo o un busito quedó con las llantas hacia arriba después que otro le quitara el derecho a vía. Pero aquí lamentablemente el otro conductor irresponsablemente se dio a la fuga. Gracias a Dios solo se reportan daños materiales en este accidente vial en la Colonia Moderna. Estamos acá con el Teniente Pedro Reyes del Cuerpo de Bomberos de la zona norte del país, ubicados exactamente en la Colonia Prado Alto. Teniente, muy buenas noches. Estamos en vivo a esta hora a través de HCH Televisión Digital. Sigue el clima fresco en la zona norte del país y también algunas recomendaciones a la población, sobre todo cómo colocar las luces navideñas. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Orlin. Las recomendaciones a los ciudadanos de que usan este tipo de luces para lo que es el decoramiento de la Navidad, en lo que son los arbolitos navideños y en sus viviendas, pues es que tomen las medidas de precaución a la hora de instalarlo. Que siempre consulten con un técnico ya cuando son volúmenes altos de distintas conexiones, para que no vaya a haber una sobrecarga en los conectores y vayan a tener un cortocircuito y a la vez como un incendio eléctrico. Son las recomendaciones y siempre que tengan el cuidado pues de que los niños no vayan a manipular esto para que no sufran ninguna descarga eléctrica. Ahora, Teniente, se esperan lluvias. En la ciudad de San Pedro Sula estamos en un clima bastante agradable, no muy usual en esta ciudad caliente. Así es, pues hoy este día en horas de la tarde hemos estado siempre monitoreando lo que son los ríos aquí aledaños y hemos visto que sí ha habido en lo que es aquí en el Valle de Sula lluvias intermitentes, lo cual ha dado bastante, como se llama, agua en lo que son los tragantes y esto puede provocar al final que los vehículos tengan un accidente. Así que también se les da la recomendación de los señores motoristas pues de que cuando esté lloviendo bajen la velocidad para que así lleguen con bien a sus viviendas. Bueno, muchísimas gracias. A los elementos del Cuerpo de Bomberos siempre están pendientes acá por cualquier emergencia que se presente efectivos. Los elementos del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudio Principal. Buenas noches. Y muchas gracias.